Primero vez aquí, ¿no? ¿Cómo, perdón? ¿En el sopro de los chicos? No, no, yo estuve, yo estuve. Ah, ¿tuviste? Sí, sí, estuvimos el año pasado o el ante año pasado, creo. El ante año pasado, ¿no? Sí, el ante año pasado, sí. ¿Con qué se siente estar acá otra vez? Feliz, feliz, la verdad, apoyando a la causa. Me parece un evento increíble, importantísimo a nivel nacional y por una causa hermosa que es para los niños. Así que feliz de estar acá con la gente. ¿Qué onda la gente? ¿Qué te parece si leemos un par de carteles? Porque es muy interesante, acá tenemos un santo tuyo que no sabíamos. ¿Qué te parece una foto hacía hoy? Increíble, se la ponía en mi casa, la verdad. Vos, a gran, esa nena que está ahí, que quiere una foto con vos, está desde las 4 de la tarde. Y vamos a ver unas fotos, ¿cómo somos? ¿Cómo somos? ¿Cómo es tu nombre? Ahí está, le cumplimos el sueño. A ver si la puede ayudar. ¿La puede ayudar? Sí, sí, sí. Ahí está, ahí la va a avanzar. Mientras tanto, venimos un mini-rusher. Ahí viene el rusher, como siempre, arrancando, mi loco. Lo conocías ahí, ¿no? Ahí ya lo conocíamos. ¿Qué onda, mi loco? ¿Está bien? Sí. Sí. Muy bien, ahí traen a la luna mientras tanto para hacer la selfie cuando termines el próximo tema, porque vas a seguir cantando. Sí, ahí está. Vamos a seguir cantando. ¿Qué no vas a cantar? Voy a cantar a la de más de mi. ¡Vale! Acá me gustan los movilizadores que se encuentran canto. Vos sabés que también están todos, a ver si las pueden levantar, porque todos tienen unas tarjetitas colgadas con la cara de un show. ¡No creen el cielo! A ver, ¿la tenemos ahí? Acá tenemos el momento de la foto. ¡Acá está! ¡Cumplimos el sueño! ¡Hacemos la selfie! ¡Con todo el público atrás, eh! ¿Cómo te llamo? ¡Milani! ¿Cómo? ¡Milani! Bueno, eso, a Ruger y va a cantar una canción. ¿Quién nos saca la foto? Cantamos el tema. Ahí está, ahí está. El Pampito se la saca. A la perfección. Ahí está. Y vamos con el tema, por favor, antes que... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Luzia! ¡Emocionada se fue esa, eh! Vamos a ponerlo romántico ahora, a ver. Ay, me convencí de que... Me metiste mal, me metiste mal, como un tonto te esperaba, ¿a qué verás a mí? Estoy acá afuera, como un infeliz, abajo de la lluvia, pero no querés abrir. Pensé que me querías, pero descubrí que hoy hay algo más, algo más a mí. Ah, yeah, ya ademas a mí. Y además de mí, ah, yeah, y además de mí, y además de mí, y además de mí, yeah, y además de mí Me prometí de que me amabas, me mentiste más a mí Me prometí de que me amabas, me피as, me LAUGHTER Estoy cambiando, meиц, me limpio, mi hij aqueles que te parecen más a mí Heaps holes住 mi, ahhh, yeah, I can't believe, ahhh, yeah, Y además de mí, oh yeah I'm not me, I'm not me, yeah Y cada vez más lonely, shorty Entonces ya no está bien Así que don't hurt me, sorry No puedo grifiquete Y a noche otra vez Me corté mal como el de la sábado Como gole que me metas en la cara Diciendo que no fue nada, que estabas enamorado No te importo así, ¿qué dice? Mamá, mamá, mi corazón Es el sabor, no siente dolor Y ahora me llora Ahora pensando en lo que se me lo Me convencí de que me amabas Me metiste en la vida Y como un tonto de Para que vuelvas a sentir Soy aquí afuera, como un infeliz Nosotros, nos quiero ver, yo no te conozco Tengo aquí más loca, boca Y yo, cuando te lo que hay Pero me es un idiota, ye, ye, un idiota De tu vida me echaste Después de tanto amarte No puedo quedonarte Más y un, más y una bebé No estoy aquí afuera, como un infeliz Atajo menos una buena Pero no quieres a mí Pensé que quería Pero no escondí Nada más en mi fe Nada más en mi 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 No estoy aquí afuera, como un infeliz